En estas vías en la parota Veracruz, un 14 de febrero de 1995, la vida de Leonila Vásquez y la de su familia cambió para siempre. Pasaba el tren, recuerda, y unos migrantes le pidieron la bolsa de pan que habían comprado. Les dijeron que tenían tres días sin comer. Y se la dieron. Pero más aún, a partir de ahí decidieron que compartirían con ellos lo poco que tenían. Un bocado de comida, así, todos los días, a lo largo de 20 años. Yo veo que ellos se ponen contentos cuando uno les da la bolsa y la agarra. Adiós, madrecita, dice, adiós, abuelita, adiós, que les va a dar, se cuidan y este, que loten. Ahí le estoy gritando. Y dice, sí, madrecita, sí. Y se van contentos, van gustosos. Leonila es la fundadora de un grupo singular conocido como Las Patronas. Al principio solo la ayudaban sus hijas y después con el paso del tiempo se unieron otros familiares y organizaciones civiles. El querer es poder. Y no se nos, para mi creo no se nos dificultaba empacar taquitos de frijol o tortas, la botella de agua. No se nos hacía dificultoso. Y después poco a poco se nos fue haciendo como una costumbre. Echarle todos los días, todos los días, todos los días, preparar un poquito de arroz, un poquito de frijol y llenar botellas de agua. Aunque no hay datos precisos, las autoridades calculan que cada año, 400 mil migrantes centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos a través de México. Y muchos de ellos se trasladan en este tren conocido como La Bestia. Un trayecto donde están expuestos a diversos peligros. Conscientes de ello, las patronas quisieron que en el camino alguien les tendiera una mano. Para mí son como si fueran de mi familia, ¿no? Y hermanos. Y pues como pasan también muchachitos más chicos, pues siento que son como si fueran mis hijos. Y pues no me gustaría que el que yo tengo estuviera en su lugar de ellos. Y por eso dicen, continuarán hasta que les alcancen las fuerzas. Por su trabajo, las patronas fueron reconocidas con el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2013. Krupskaya Liz, CNN.